Bienvenidos a reportejalisco.com Cedis busca contar con un padrón único de albergues y refugios en todo Jalisco. Chivas concentró a todo el plantel, incluidos los lesionados, en la búsqueda del doblete. Bien, hay que sacar los dos pies de la valla. Hay que pasar los dos pies a un... Aseguran 73 ejemplares de araña que se encontraban en tubos de plástico ocultas en cartuchos de videojuegos. Aparatos de incendio en una casa habitación ocurrió en la colonia Loma Bonita, Gidal, en Zapopan. Se registró un fuerte incendio en un domicilio. Cuando llegaron los bomberos encontraron que en la parte de la azotea había una gran cantidad de llantas. El Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la iniciativa de transparencia e información presupuestal presentada por el gobernador Aristóteles Sandoval. Visítenos en redes sociales.